Continuamos con más informaciones, señores residentes en el sector La Senda de Villa Mella en Santo Domingo Norte. Denunciaron que las largas tandas de apagones y la falta de otros servicios básicos no permiten que la comunidad se desarrolle. Y sete bueno con más detalles. Y esto está vuelto un disparate. En este sector la energía eléctrica es suspendida desde las 2 de la tarde y reestablecida en la madrugada. Así lo aseguran los vecinos quienes se quejan de amanecer en los balcones debido al sofocante calor. Aquí no hay luz, anoche tuve yo que dormir en la galería ahí porque imagínate, se va, claro, me cuentan 500 pesos de luz. Cuando estaba la política, que estaba la contienda esa electoral, el día entero, 24 horas, no se dañaba, no había problema, pero después que se pasó los resultados, no hay luz. Mira ahora mismo estamos sin luz, se fue a las 8 de la mañana y mira como estamos con un apagón. Además, los moradores de La Senda indicaron que otro problema que enfrentan es la falta de agua potable. Mandan como una hora de agua los sábados de la calle, en la semana entera no mandan agua. Aquí no hay agua, yo tengo 22 días que en mi casa no hay agua, yo tengo 90 años viviendo aquí y esto está vuelto un disparate. Los residentes en el sector La Senda de Villamella también denunciaron que la delincuencia los arropa. Sin embargo, dicen que por miedo a las consecuencias no se atreven a decirlo en cámaras. Y desde hace mucho tiempo, los residentes del barrio George de la Romana se declararon huérfanos por las precariedades que sufren sin el auxilio de las autoridades, como nos informa Ambrosio Rodríguez en la siguiente historia. Residentes y choferes del barrio George denunciaron el mal estado de sus calles y dicen que las autoridades municipales lo han dejado en el olvido. Súper mal, y esto que estamos ahora en elecciones, en política, ni tan siquiera así, manito, le cogen pena a uno. Ese pedazo que tuve ahí, gracias a Dios que no ha llovido, pero eso se pone increíble, no sé cómo esta gente puede vivir por este pedazo por aquí. En esta denuncia asisten versiones encontradas. Hay quienes dicen que ya no tienen fe en que el ayuntamiento resolverá ese problema, mientras que otros depositan la confianza en el alcalde José Reyes para que venga en su pronto auxilio. Nosotros aquí en este barrio ya no hayamos qué pedir ni cómo pedir. Hemos pedido de toda la forma y no hay manera de que ellos hayan podido dolerse de uno aquí. Queremos pedirle a nuestro síndico José Reyes que él tome en consideración las condiciones de la carretera de este barrio. Las calles están inundadas de agua, hay muchas perforaciones. Y yo creo que con la ayuda de Dios, cuando se quiere, se puede hacer la cosa. Cada vez que llueven los residentes del barrio George, viven una pesadilla con los ojos abiertos. Ahora solo resta esperar que el ayuntamiento municipal tome esta problemática en primer plano y venga en su pronto auxilio. Desde la romana República Dominicana, Ambrosio Rodríguez, Noticias Telemicro. Bueno, ojalá y que sean escuchadas sus necesidades. En otra información, decenas de musicólogos piquetearon este jueves el Ministerio de Medio Ambiente exigiendo a las autoridades la devolución de los equipos de sonido que les han sido retenidos. Señalaron que los representantes de esa institución tienen una persecución en su contra. Escuchemos. Están abusando de la juventud. No nos quieren disfrutando tranquilos. Quieren que vendamos drogas, que atraquemos, que matemos, que hagamos de tos, menos lo sano. Porque el único delito que hemos cometido es parcirnos sin hacerle daño a nadie. Ir a un sitio, tocar una música sin hacerle daño a nadie, ni hacer ningún tipo de desorden. No quitan la música, no traigan el vehículo. Tres, cuatro, cinco días, uno sin poder trabajar. Dicen esperar que la Procuraduría preste atención a sus reclamos en el entendido de que existe una mafia en la institución con las incautaciones de las bocinas que utilizan. En otro tema, en seis días, el buque Hospital Confort de Estados Unidos tiene como meta brindar asistencia médica a más de 12 mil personas de manera gratuita en diferentes áreas de la salud. En esta jornada participan más de 900 médicos de diferentes países. Ramón Peguero con la historia. Este buque que arribó al puerto de San Suciantes de ayer está conformado por 10 pisos y es el sexto hospital más grande del mundo. Estados Unidos tiene dos. Las últimas 10 misiones que hemos tenido en los países hemos visto miles y miles de pacientes. En su interior hay mil camas para igual número de pacientes, 50 en la sala de emergencias, 20 en cuidados intensivos, y las demás diseminadas en diferentes áreas. En esta ocasión, el buque solo es utilizado para realizar intervenciones. Que nosotros traemos los pacientes aquí a bordo del buque para que tengan la cirugía, pero en los acampamentos es donde ofrecemos la mayoría de los servicios médicos. Unos 900 médicos participan del operativo. En una lancha como esta es que son trasladados a este buque los pacientes que necesitan ser intervenidos quirúrgicamente. Se han practicado cirugía de hernias inguinales, reparación de hernias incisionales, hernias ventrales o epigástricas, colesistectomía laparoscópica. El Parque del Este es uno de los puntos donde se realiza la jornada médica. El panorama que se observa en el lugar no es para menos. Personas de diferentes lugares abarrotaron el área en busca de ser atendidos. Empezamos nuestra misión ayer y estamos aquí proveyendo servicio médico por seis días, así que el 21 de octubre sería nuestro último día, el lunes. Con este cintillo que son colocados a los pacientes, el personal médico identifica el área a la que se dirigen. Que vienen a hacerle bien a los pobres aquí. Chequeos generales, terapia física, dermatología, pediatría, odontología y exámenes de la vista son parte de las consultas. Me dieron mis gotas, me dieron mis lentes, que estoy muy agradecida, me dieron unos lentes para el sol. Este operativo médico se realiza de manera simultánea en el pabellón de voleibol, en el estadio olímpico y participa en el Ministerio de Defensa, Salud Pública y la Policía Nacional. Ramón Peguero, Noticias Telemicro. Bueno, muy interesante. Cambiamos de tema. Un hombre de 80 años de edad que se dedicó toda su vida al magisterio y a la locución vive en la extrema pobreza y soledad. Davidania Rodríguez trabajó la historia y nos cuenta. A sus 80 años, el profesor y locutor Emilio Antonio Mejía narra con tristeza cómo pasan sus días en medio de la soledad, el abandono y el hambre. 80 años batallando, sufriendo, pasando de todo. He sufrido mucho, ¿sabes? En estos días últimos se me olvidan las cosas. Con mucha frecuencia, ¿sabes? Así se me borra la mente. El didáctico de décadas en la era del tirano Rafael Leonidas Trujillo fue también un reconocido locutor de Bonao y poeta. Ahora vive en la extrema pobreza y solo, ya que se casó una sola vez y enviudó. Es por esto que varios amigos han buscado ayudarlo, ya que este está atrasado con tres meses de renta y no tiene más que sus libros y una mesa plástica. El único locutor y profesor que ha producido en Bonao un programa educativo, un programa cultural. Ahora mismo él necesita, no tiene seguro médico, que es la prioridad. No tiene nevera, no tiene estufa, no tiene televisor. Para ayudar a este reconocido profesor, llamar al teléfono 849-360-2810 o depositar en la cuenta número 960-0134-10-2 o dirigirse a la calle Independencia de Bonao. En Bonao, República Dominicana de Ividanias Rodríguez, Noticias Telemicro. La Dirección General de Impuestos Internos informó que el primer mes de la temporada 2019-2020 de renovación del impuesto a la circulación vehicular Marvete se registró un incremento de un 70% en las ventas en comparación con la temporada pasada. La institución y recaudadora informó que en las primeras cuatro semanas las ventas de Marvete alcanzaron el 16.1% del parque vehicular del país. Lo más que acomoda al ciudadano es vía digital a través de nuestra página web que es la única forma que se puede hacer digital que es a través del portal dgi.govcorta.do en tan solo dos minutos renueva tu Marvete utilizando una tarjeta de crédito o de débito y se te lleva a tu casa, a tu oficina o donde quiera que diga en un plazo razonable. Bueno, Impuestos Internos, recordó que para este periodo las tarifas serán las mismas que el año pasado. Vehículos hasta 2014 pagarán 1,500 pesos y desde 2015 en adelante 3,000. El proceso de renovación de Marvete durará hasta el lunes 16 de diciembre del 2019 sin recargos y desde el martes 17 hasta el 31 de diciembre continuarán una penalización de 2,000 pesos. Momento de revisar las informaciones económicas de este jueves. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pronostican que Haití tendrá un crecimiento económico negativo en este año. El Banco Mundial informó que Haití experimentará un crecimiento de apenas 0.4% y el FMI lo considera de un 0.1%. En tanto que la organización estima que durante los próximos cinco años la economía haitiana no experimentará una gran aceleración sino quiere decir que se estancará a 1.2% en el 2020 y a 1.5% en el 2024. Y el Ministro de Trabajo, Winston Santos, admitió que están estancadas las negociaciones para la modificación del Código Laboral en medio de diferencias entre los empresarios y el sector sindical. Y la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica entiende que la planificación del sistema constituye la garantía más sólida para el suministro de energía continuo, de calidad y en condiciones competitivas. Marcamos nuestra próxima pausa. Cuando regresemos les contamos qué comunidad de Neiva reclama caminos vecinales y cuántos años de cárcel condenan a un hombre acusado de violación sexual. Los detalles de estas y otras informaciones cuando regresemos.